Queridos seres de luz, Hoy, desde la profundidad de la sabiduría eterna, les transmito un mensaje sobre la abundancia, inspirado por las enseñanzas del Buda. El Buda, un ser iluminado que caminó sobre esta tierra, comprendió la naturaleza de la abundancia y nos dejó un legado de sabiduría para alcanzarla. La abundancia no reside únicamente en la acumulación de riquezas materiales, sino en la conexión con nuestra verdadera naturaleza y en la realización de nuestro potencial más elevado. El Buda nos enseñó que la verdadera riqueza radica en la plenitud interior y en la comprensión de que somos seres interconectados con todo lo que nos rodea. Para experimentar la abundancia, es esencial cultivar una mentalidad de desapego y generosidad. El Buda nos recordó que el apego a las posesiones materiales y a los deseos insaciables sólo nos lleva al sufrimiento. La verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de compartir y dar a los demás, reconociendo que la generosidad trae consigo una profunda satisfacción y alegría interior. La abundancia también está intrínsecamente vinculada a la gratitud. El Buda nos enseñó que el reconocimiento y la apreciación de las bendiciones presentes en nuestras vidas nos abren las puertas a una mayor abundancia. Al cultivar la gratitud por lo que tenemos en este momento, nos abrimos a recibir aún más bendiciones y oportunidades en nuestra vida. El Buda también nos habló sobre la importancia de liberarnos de las limitaciones mentales y los apegos emocionales que nos impiden experimentar la verdadera abundancia. Nos animó a liberarnos de la ilusión de la escasez y a reconocer que vivimos en un universo generoso y en constante flujo. Al soltar nuestros miedos y preocupaciones, permitimos que la abundancia fluya libremente hacia nosotros. Queridos seres, el Buda nos recordó que la verdadera fuente de abundancia se encuentra en nuestro interior. A través de la práctica de la meditación y la conexión con nuestra sabiduría interna, podemos acceder a un estado de plenitud y armonía que trasciende cualquier circunstancia externa. El Buda nos alentó a cultivar cualidades como la compasión, la amabilidad y la sabiduría para crear un mundo abundante no sólo para nosotros, sino también para todos los seres sintientes. Al elevar nuestra conciencia colectiva y actuar desde un lugar de amor y comprensión, podemos co-crear una realidad llena de abundancia, paz y armonía. Queridos seres de luz, los invito a reflexionar sobre estas enseñanzas del Buda y a aplicarlas en sus vidas diarias. Cultiven la generosidad, la gratitud y el desapego, y permitan que la abundancia fluya a través de ustedes. Recuerden que ustedes son seres infinitamente abundantes, conectados con la fuente universal de prosperidad, que esta canalización les inspire a vivir en la plenitud de la abundancia y a compartir esa abundancia con todos los seres que encuentren en su camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.